¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡Una toda la simadura! ¡De una puta vez ya! ¡Por tu mente venido! ¡Por su pasividad! ¡Alma del Pueblo Dios! ¡Por la destrucción! ¡En esta puta región! ¡Y desde el año de tierra! ¡No se vuelve a hablar jamás! ¡Alma del Pueblo Dios! ¡Alma del Pueblo Dios!